Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal de informática y electrónica Y bueno, hoy os traigo otro paquetito, otra compra china en página de Banggood Y bueno, hoy se trata de unos cablecitos que he pedido Que ya veréis para qué sirven, vamos a ver esta cosa que corta A ver primero si encuentro un sitio donde poner la cámara Bueno, ya tenemos aquí el paquete abierto Bueno, abierto por aquí Y bueno, de qué se trata esto, bueno pues se trata de unos cables Ahí se puede sacar con una mano de chugas Y bueno, pues nada chavales, aquí está el paquete Abierto Y bueno, como podéis ver son unos cables Unos extraños cables de colores Que se van a pasar por aquí esto Y bueno, vamos a verlo Y bueno, aquí está Y bueno, está un poco Un poco cogida Está un poco cogida Podéis ver, esto es como si fuese una pieza sólida prácticamente Pero en realidad esto se puede separar Y bueno, estos cables son Son cables Son cables de arduino Le llaman Cables de arduino Y bueno, sencillamente estos cables sirven para Por ejemplo, la placa de arduino Que lleva Llevan La placa de arduino para conectar cosas Pues llevan unos conectores que son tipo así Tipo Tipo cuadradito Y entonces Por el otro lado esto lleva Lo que es la punta básicamente La punta que se introduce En el cuadrado Y esto es el tipo de conectores que lleva la placa de arduino Y no solo la placa de arduino Sino también, por ejemplo, un ordenador Lleva la placa base Lleva este tipo de conectores Para el panel frontal Usa este tipo de conectores Esto es lo que Esto va a soldar la placa Lo que es la parte esta Va a soldar la placa Esta parte va a soldar la placa Y entonces se le introduce Estos los Cosas Y bueno Otra utilidad que también tiene Es por ejemplo En la En la En la protoboard Estamos aquí Mi protoboard Protoboard Que ya hice un boxing de ella Y bueno También sirve para Para conectar Por ejemplo Cosas a la protoboard Si en lugar de pinchar en la protoboard Como esta protoboard Por ejemplo Es pequeñita Y a lo mejor no hay espacio Para pincharlo todo Pues se puede coger Un cable Pinchamos En la protoboard ¿Veis? Ya esta pinchado En la En la placa Y entonces yo aquí En el correspondiente negro En el otro lado En este lado de aquí Podría pinchar cualquier cosa Y funcionaría Porque Está conectado aquí Y esto por ejemplo Pues se utiliza para Se utiliza en la arduino Por ejemplo Por ejemplo Pincha aquí algo Y Bueno este cable en concreto Es que este cable en concreto No porque El que se utiliza en la arduino Sería Más concretamente Que lleva dos pinchos De pincho a pincho Entonces pinchas en la arduino Y pinchas aquí Y ya pues se está mandando De un lado a otro Lo que viene siendo Está conectando Al plato de arduino A la A la placa de la protoboard A la arduino Pero bueno Pero en fin Ya le encontraré algún uso La verdad es que No sé Que más uso Se le puede dar a esto Porque Ya digo Que esto No es muy útil Que digamos Así tal cual Pero bueno Seguro que algún Algún uso Le daré Y ya os lo enseñaré En el canal Y bueno Pues nada más Esto ha sido todo Y lo dicho Aquí tenéis Esto lo tenéis En la descripción Los cables Estos son 40 Lleva 40 cables De arduino Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta ahora Chao Chau 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 Chau